qué tal cómo están buenos días y me encuentro en la orilla del río sinú muerto de calor miren y me provocó bañarme así que yo voy a hacer historia vine directamente desde poner atlántico a bañarme en el río sinú vean conmigo vamos a ver qué tal son estas aguas bueno ya estamos listos vamos a ver cómo es esto esto es historia yo no sé cuándo voy a volver por aquí entonces no puedo no puedo perder la oportunidad estoy de encima de una canoa de los areneros y vamos a darnos el lujo porque esto es un lujo venir de tan lejos a bañarnos el río sinú vamos a darnos el lujo vengan conmigo acompáñenme ay en el río sinú lorica córdoba qué vaina espectacular miren miren esos paisajes hermosos díganme usted cómo no venir aquí y no bañarme en estas aguas hermosas frías sabrosas y acompañado esta gente que no le vive echando bola todos los días trabajando por su familia díganme usted cómo le agradezco a dios tanta dicha mira hasta donde me ha traído todo lo hace el esfuerzo la dedicación y las ganas de salir adelante por eso hoy me encuentro aquí en lorica mire bañándome en las aguas del río sinú bueno muchachos aquí estoy para que vengan ustedes aquí a disfrutar esta agua en el río sinú venga muchachos un local haciendo la invitación a todos ustedes anímese viaje con poco presupuesto no importa si se va comiendo empanadas venga y visite toda la costa y si de todas las cosas lindas que tiene colombia aprovechen que se ponen viejos y después no pueden viajar bueno ya lo sabe si vienen a lorica córdoba no olviden bañarse en las tranquilas aguas del río sinú de verdad gracias por su atención no olviden seguirme en todas las redes sociales como manus blog comentar compartir y que dios les bendiga nos vemos un próximo vídeo chao